Está fuerte, qué campamento. Güey. Vaca es con B corta. Ascensor no lleva H. Otorrinolaringología, doble R y no lleva H al comienzo. Campamento se escribe con M. Bárbaro. Ante este P. Estos tigres quieren venir hablando. Y a la hora de la verdad. Se dan como el TKT que va empezando. Un reglazo. Y con estas 16 pongo un listón el estratosfera. No vuelven a la vida ni con todas las esferas. Espera sin sentido o el sentido de la espera. Anacrónicos sin norte no caen en un beat siquiera. Pero qué más queda que mi risa y un poema. Ante el patético espectáculo que hacen en los temas. Sé que es muy frustrante una contienda con el tipo. Y los agentes de primera integrantes de su equipo anticipo. Visitas al psiquiatra y brosak. Nunca pensaste contender con demonios en el rap. Vi en tu pasado cuando en cuatro te sacaron toda esa mierda. Ese odio a las mujeres ahora sí que me concuerda. Bichos hipócritas sedientos de mi espíritu. Pseudo intelectuales no pueden joderme el ímpetu. Porque lo que escribo es lo que soy. Sin una pose voy. Haciéndome inmortal con cada rima que doy hoy. Yo no me retracto a lo que tú quieras. Pregúntame de a lengua si no digo la verdad. Yo no me retracto. Volte su bandera. Analice todos los falsos que le brindan amistad. Y verá con claridad los rostros de cada quien sabrá. Tienen calumnias, invenciones. Esa vez que el tiempo te confirme. Yo no vine a hacer el bien. Soy un viajero de las noches. Amante de la embriaguez. En el pasat con Polanco. Tripeando este domingo. En cura con las lacras. Sin suerte en este bingo. Yo no tengo la culpa de mi rima incandescente. Que suscita sentimientos, orgasmos. Explota mente. Soy la soberbia pero es que rapeo durísimo. La gente por la calle dice el tipo está loquísimo. Porque me voy lejísimo sin elevarme al máximo. Las monjas del convento del Carmen dicen santísimo. Y es que en tu cueva allí no lo admitías. Los ratones derrullaron el juicio y algo más. ¿De verdad te crees maestro de alguien o un MC? No quiero estar ahí cuando se acaba el frenesí de MC. Y pegues el grito al cielo. Saldas desnudo a la calle en medio de un aguacero. Y te cagues en la acera en un ataque de psicosis. Tu vida va acabando sin ninguna apoteosis. Morfosis alfa. Hay problemas en el parque. Patrulleros arritmicos enemigos del arte. Contaminan con su vómito el agua de la fuente. Y asumen ser dignos adversarios de mi gente. Wow, dementes como el huevo cartoon. Al lado del loco irremediable sigue esperando el boom. Pero solo habrá boom cuando caiga un mango en el zinc. Toco, espérate, espérate, espérate. Suelta eso ya. Ya con eso yo creo que está bueno. ¿Y estos tíos? Suéltas en banda. Lo suelto en banda, lo suelto en banda. Así no. Güey, el que salió con video ahí diciendo que tú pupú. Que me haga el favor. Yo le puedo conseguir el último número pa' que hagan un pi duro. Qué abusador, hermano. Pero yo no estoy lleno de ni veloz. Pa' que hagan pi duro. Oye, mano, qué abusador. Oye, oye, ¿quien serio? Haciendo flaco, dándole un fuertazo en el micrófono, un platino más duro. Venga, G, pero ¿tú hiciste más de 16? No, sí, 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 pero imagínense. Unti, Unti. Tú no sabes ni cuándo más chiquito. Suelta en banda. Oye, y lo hicimos en un beat. Estamos en real, estamos trabajando. Ajeno. No estamos por esta zona. De verdad, nos vamos a botar poniendo al pobre Carlito, que está ganando el primer lugar allá afuera, en el cable. Hacemos beat pa' ustedes. Haz curriculum primero. De verdad. Ni siquiera ahí ustedes llevan vida con nosotros. Junior, tú no tienes nada que decir, loco. Oye, lo irrelevante de tu ataque te convierte en nuestro juglar atbeatam. Mientras en la genealogía completa al grupo entero, eso no te quitará la amargura de seguir siendo un fantasma atrapado en tu propia oscuridad. Campamento sigue siendo campamento. Por los siglos de los siglos. Aguántalo. Cambio y fuera.